En los últimos años, las tecnologías de la información y comunicación han evolucionado y se han incorporado en todas las expresiones de la actividad humana. Y es así como en la educación se han convertido en un recurso básico que impacta en la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuestionando los métodos del sistema educativo actual. De acuerdo con la UNESCO, las tecnologías de la información y comunicación pueden contribuir en el acceso a la educación, a la calidad del aprendizaje y a eficientar los procesos de administración de todo sistema educativo. Las personas necesitan estar a la vanguardia para participar de manera activa en un mundo que cambia de manera continua, por lo que necesitan desarrollar competencias, destrezas y habilidades informáticas necesarias para desempeñarse con éxito en el contexto personal, académico, laboral y poder así transferir información y conocimiento. Por ello, es importante incluir la certificación de competencias digitales en la educación superior, que apoye la inserción de los egresados a la vida laboral y a la sociedad del conocimiento, cuya base de operación son las tecnologías de la información y comunicación, dado que su uso efectivo es una ventaja competitiva en un mercado laboral cada vez más globalizado. En la capacitación, se busca implementar el conocimiento y las habilidades en la certificación, se verifica, documenta, evalúa los logros del candidato y se da fe del nivel de competencia de la persona. En ella se asegura que se poseen determinados niveles de conocimientos y habilidades, por lo que la integración de programas de certificación da confiabilidad tanto al individuo como a la sociedad de un desempeño exitoso en el mundo globalizado de hoy. International Computer Driving License, ICDL, es un programa de certificación de alta calidad, reconocido a nivel internacional, con información actualizada acorde a las necesidades del mercado y a los avances tecnológicos desarrollados por la European Computer Driven License Foundation, ICDL. Un punto clave es que no está comprometido con un software en particular, sino que se puede utilizar el que mejor convenga al usuario. El ICDL Foundation, junto con el CINEP, comparten la misma responsabilidad social de comprometerse a la mejora del acceso, a disminuir la brecha digital y a brindar recursos y aplicaciones a las personas para incrementar sus habilidades digitales. Por último, facilitan el acceso a la certificación a personas con discapacidad. Entre los principales beneficios se encuentran el desarrollo de habilidades y competencias digitales, actualización como un plus en el currículum y acceso a mejores oportunidades de empleo. Para las empresas, significa la mejora en la productividad y eficiencia del empleado y en los individuos se traduce como una ventaja competitiva. ¡Gracias!